Hola amigos, ahora ya llegamos aquí a la comunidad del Rincón de Parangueo, municipio de Valle de Santiago, Guanajuato Vamos a entrar al cráter, al volcán, miren Vamos a ahorita ingresar, ya es la primera vez también que venimos por acá Allá al fondo se encuentra, es la comunidad del Rincón de Parangueo, municipio de Valle de Santiago, Guanajuato Buenas tardes Bueno, vamos ahora si, vamos rumbo a, vamos a ingresar Aquí le conocen como el túnel, miren que bonito Aquí en la pared está graffiti, graffiti Esta era el rinconcito Buenas tardes Miren, muy muy bonito aquí, Rincón de Arte Es la comunidad del Rincón de Parangueo, municipio de Valle de Santiago, Guanajuato También se le conoce como la ciudad de las siete luminares, Valle de Santiago, Guanajuato Pero ahorita venimos a visitar aquí, es el primero de siete Empezamos con este primero, miren que bonito graffiti hay aquí Esta es la calle, el callejón, la calle perdón, para poder entrar al cráter Miren, aquí está El chavo Muy muy bonito amigos, eh Bueno, ahora sigamos, miren allá al fondo Ya también este Al entrar aquí, pues lógico le cobran a uno, verdad Aquí entramos, aquí hay baños también, baños públicos, miren Y esa es la entrada Aquí al túnel Está completamente empedrado, como pueden observar Ahora les vamos a ingresar, miren También ya, ya hice el pago de mi boletito Para entrar Aquí está, miren Bienvenidos al cráter, Rincón de Parangueo Veinte pesitos nada más Aquí dice, el agua que se encuentra en los tinacos dentro del túnel Para uso automónicamente lo necesario Sin ensuciarla y no desperdices Muy buenos mensajes amigos, eh Muy muy buenos mensajes Dupe, tupo, 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 tupo muy buenas reglas que hay que llevarlas a cabo bienvenidos cráter del rincón de parangueo así también se llama la comunidad rincón de parangueo municipio de valle de santiago guanajuato muy amables señoritas miren aquí está un gato tiene muy bonito aquí para mí también la primera vez para mí es un honor estar aquí visitar por primera vez son siete por eso se llama la ciudad de las siete luminarias valle de santiago guanajuato y esa es la entrada aquí al túnel así se observa ahora sí vamos a ingresar aquí están muy amables señoritas gracias bueno ahora sí vamos a empezar gracias vamos a ponerle la luz bueno así se observa amigos vénganse a acompáñenme es la primera vez que estamos por acá pásenme pásenme aquí van a trabajar los jóvenes miren vamos a seguir a ver si se observa la claridad esto es lo que es es el túnel bueno para que los que se van conectando venimos a visitar el ese es el túnel es el primero de siete es el más visitado aquí en la comunidad del rincón de Parangueo miren voy a tener por aquí poquito miren para que vean como se observa ya ya venimos gracias por el apoyo Martínez Márquez Entertainment son siete vamos a recorrer las siete esa es la primera la mano saluda mi esposa gracias mi amor te amo gracias por estar conmigo al millón ya te la sabes gracias conmigo voy a tener voy a tener aquí poquito para que ustedes miren ya se ve más lejos la entrada es completamente pura miren como se observa voy a tener poquito por aquí por eso el nombre del túnel porque hay que atravesar este túnel aquí en la comunidad de Parangueo municipio de Valle, Santiago, Guanajuato ya se ve un poco más cerca cada vez la claridad por este lado miren acá se ve más lejos cuando salta poco está muy interesante amigos yo les hago la invitación cuando tengan chance tengan la oportunidad vénganse vénganse no están lejos un fin de semana o cualquier día de la semana al día que descansen sálganse se olviden un rato del estrés se olviden un rato de los problemas de todo ¿verdad? aunque todo tiene solución menos menos la muerte bueno ya se ve más cerca miren ya aquí vamos ahí vamos ya se ve más cerca cada vez más cerca acá y lógico ya este lado se ve más lejísimo miren ya se ve más cerca la claridad y bueno aquí voy a cortar este video gracias a la televisión que quiera que se encuentren Martín de Márquez Entertainment gracias nos vemos en el siguiente video ¿sabes? 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 ¿sabes?